Música Les voy a poner una cumbia, una cumbia mexicana, nada más una, eh Música Música Ahora tío, agárrese la tía y dale unas vueltas, eh Música 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 Venga compadre, esta es tu cumbia, 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 que que? Cumbia, que que? Música Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Hoy me siento triste, triste y derrotado Porque mi morena ya no está a mi lado Hace mucho tiempo que se ha marchado Y todas las noches se escucha mi llanto Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, 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 cumbia en la soledad Aurelio, ¿qué traza? Lora, Lora, perdón Juan, Saladino Juanito, te abraza Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Vaya cumbia Cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia en la soledad Abuelita, soy tu nieto Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Y en la noche negra, negra y sin estrellas Negra está mi alma al pensar en ella Por los callejones Por los callejones Yo la voy buscando Y en la madrugada Escucha mi llanto Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Cumbia, cumbia, cumbia en la soledad Sube, sube, sube la mamá Cumbia, cumbia en la soledad Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena, Ana, vos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo que la pura sabrosura Muévete, mi negra, que tú sacas de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Aire como Juana la cubana El ritmo que se siente famoso como jugo de panzana Aire como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para acá pero con ganas Aire como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Aire como Juana la cubana Si de bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana ¡Ay, ay, ay! Háganle una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena, Ana, vos va a hacer hasta sudar Báile este ritmo que la pura sabrosura Muévete, mi negra, que tú sacas de la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Por esa gracia con que mueve tus caderas Aire como Juana la cubana Aire como Juana la cubana El ritmo que se siente famoso como jugo de panzana Aire como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para acá pero con ganas Aire como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover igual que Juana Aire como Juana la cubana Si de bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Aire como Juana la cubana Yo estoy aquí Aire como Juana la cubana No, no, no Aire como Juana la cubana Aire como Juana la cubana Ay, qué linda, qué linda está, qué linda está Con su militana, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su militana, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Consume mi palda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Consume mi palda, qué linda está, qué linda está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Consume mi palma! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡El amor de mi nena! ¡Ya iré! ¡Querota! 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 Por ahí viene bailando mi huambra En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi huambra En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrá en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá en San Juan A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa Los de aquí, no Los de aquí no Baila baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila mi cumbia por aquí, por allá Baila baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila longuita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila baila mi cumbia por aquí, por allá Baila baila mi cumbia por aquí, por allá